... Hubo un millonario robo domiciliario en San Antonio, Amalia. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Jorge Escurra, está con todos los datos. Jorge, contigo. Muchas gracias compañeras, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia de C9N. Estamos en el barrio Achocarro de la ciudad de San Antonio. En este lugar es donde ocurrió este hecho de asalto domiciliario. Hace cuestión de una hora y media aproximadamente, según los datos de la Policía Nacional. Y ahora mismo estamos frente a la vivienda del presidente de la Comisión Vecinal, porque esta cuadra, o sea, esta calle que se le conoce normalmente como la calle de Terport, cuenta con cámaras de circuito cerrado y ahora la Policía Nacional y también agentes de investigaciones, hechos punibles, están aquí en esta vivienda para poder rescatar estas imágenes de circuito cerrado, para poder obtener la imagen por lo menos de los supuestos autores. Su oficial, el inspector Luis Miguel Cardoso, del puesto policial San Jorge, con relación a la denuncia en sí, los datos que tienen hasta este momento sobre este hecho. Y ahora preliminarmente tenemos los datos de la víctima, que es Oliver Fabián Estara Benítez, que es paraguayo soltero, 22 años de edad, que tiene su domicilio en la alquilera acá sobre la calle de Ucea, ya la verdad. Mencionó, mencionó en el lugar, dice que él anoche vino de su lugar de trabajo, era que estaba trabajando en el Chaco repartiendo su pan y cristal. Y de noche vino acá a quedarse y siempre mencionó, él que venía nomás siempre así, trayéndole el dinero a su recaudación, pero siempre al día siguiente nomás lo llevaba a depositar en el local de su empresa. ¿Y en ese lugar ubicado aquí 100 metros? Él vive ahí, pues, en un inquilinato. Y hoy a la mañana, 7 y las 8, por ahí, él salió ya como para dirigirse a su lugar de trabajo, a la casa de su patrón, como para llevar ya en su camión. En el momento, un automóvil ya que ya le estaba esperando cerca de su camión. ¿En la calle? En la calle. Y de ahí se bajó dos muchachos jovencitos, según él, y le prestó con arma en mano. ¿El lecho ocurrió entonces frente al inquilinato? Frente al inquilinato. Sí, su camión, él estacionó en un patio valido. ¿Y ahí qué le dio? Y ahí. Tenía contenida en su mochila, según él, aproximadamente 16 millones 500 mil guaraníos, en efectivo. ¿16 millones guaraníos? 500, sí. ¿Y ahora están tratando de obtener estas imágenes de circuitos cerrados? Exactamente. ¿Y qué? ¿Y qué? Y presumiblemente en el circuito se ve que posiblemente un automóvil marca Nissan, modelo Silver y más o menos modelo nuevo, y verde oscuro, sí, según la calle. Se dio la fuga hacia con paraderos, hacia más o menos el pané. ¿Hacia el pané? Sí, por hacer eso. ¿Y ahora están agentes de investigaciones hechos con él? Están recabando datos. ¿La víctima estaba sola en este momento que se da este hecho? Sí, sí, él salió, estaba solo. Salió de su casa y como para irse ya en su trabajo. En ese momento se bajó los mochiles y le llevó su mochila. ¿La panadería donde trabaja esta persona sería, la panadería está ubicada en el Chaco mismo o él iba como repartidor? No, él está como repartidor nomás de ese lugar. La panadería queda en la ciudad de Ñembre, en el centro mismo de la ciudad de Ñembre. Allí donde se puede observar ese camión furgón que está saliendo un poquito a 100 metros de este lugar donde estamos ahora en compañía de los agentes policiales. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana cuando esta persona, quien es funcionario de una panadería, salía de esta vivienda que es un inquilinato donde él reside y tenía consigo la suma de 16 millones 500 mil guaraníes según la denuncia radicada ya en este puesto policial. También ya obviamente se da intervención a los agentes de investigaciones de hechos políneos para poder obtener estas imágenes del circuito cerrado que son obviamente bastante importantes para poder esclarecer este hecho. Eso y también que posiblemente manejaban ya esa información del monto o por lo menos de que sí o sí mueven dinero en ese horario, ¿verdad, Jorge? Así mismo es la información por lo menos que dio la víctima a la Policía Nacional porque él al momento en que sale para poder abordar su vehículo que estaba estacionado en un patio baldío colindante a la vivienda o al inquilinato en sí ya se encontró con estas personas desconocidas quienes estaban a bordo de un automóvil color verde oscuro según lo que se puede apreciar también en imágenes del circuito cerrado a la cual también vamos a tratar de acceder nosotros aquí en la zona de San Antonio. Bueno, esperaremos entonces esas imágenes, Jorge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.